El día 15 de febrero se celebra el Día Mundial de los Hipopótamos y desde Biopar Valencia queríamos compartir con vosotros información sobre estas especies. Por si no lo sabíais, existen dos especies de hipopótamos, el hipopótamo común y el hipopótamo pigmeo. Aunque a simple vista el hipopótamo común y el pigmeo tienen una forma bastante parecida, hay bastantes diferencias. Lo primero sería el tamaño, tenemos al hipopótamo pigmeo con un tamaño muchísimo menor, pesando alrededor de unos 270 kilos. Otro sería los hábitos, es un animal que tiene unos hábitos mucho más terrestres, eso hace que haya cambios en su cuerpo, por ejemplo sus patas son más estrechitas que las del hipopótamo común para poder caminar mejor sobre el suelo y también hay cambios tanto en la posición de sus ojos como en la posición de su nariz que se desplazan hacia los laterales, ya que no necesitan tenerlos en la parte de arriba de la cabeza porque pasa más tiempo fuera del agua. En la cueva de Quitum de Biopar Valencia contamos con una visión subacuática única en España, en la que podemos observar recreando su medio natural a los hipopótamos comunes. En el parque habitan tres individuos de esta especie, Raf que es el macho adulto, Rigas que es la hembra y Gori que es la cría que nació hace dos años y medio. Raf y Rigas ya son conocidos en la ciudad de Valencia, pues podían verse en el antiguo zoo de viveros. Raf, el macho, pesa alrededor de unas tres toneladas y tanto él como Rigas rondan los 40 años de edad. Gori, aunque es relativamente joven, tiene dos años y medio, está cerca de pesar la tonelada. Es un poco travieso, un poco asustadizo también. Gori juega mucho con Raf, la verdad es que ambos tienen una relación muy buena. El comportamiento natural de estos hipopótamos es permanecer mucho tiempo en el agua, de ahí su nombre de especie, Hipopótamos amphibius, que hace alusión a que viven en un medio acuático. En nuestro caso, muchas veces toman el sol, pero la mayor parte del tiempo están en el agua. Los hipopótamos comunes son animales herbívoros. Estos animales parecen pacíficos, pero en realidad son uno de los animales que más muertes producen en África. Esto se debe a que son territoriales. La distribución geográfica del hipopótamo común es África. Sin embargo, podemos encontrarlos también en Sudamérica. Pablo Escobar introdujo una pequeña familia que con el tiempo ha ido creciendo y expandiéndose y ahora se considera especie invasora. Es necesario, en días como hoy, el Día Mundial del Hipopótamo, recordar la importancia de conservar y proteger a estos icónicos animales.